Ya el reto ya de esto no es eso, sin grosería. No, esto es un intervizo, este es el uniforme de este año. La cosa es que me tomaron la medida en julio, y en julio yo fui flaco, en 60 kilos, ahora tengo 5 kilos de más, diciembre. La cordura, se me ha chido. Yo no estoy diciendo bolsería celo, yo estoy tratando de mejorar este año. Uy, no necesitas ayuda, ¿por qué? ¿Ah? ¿Se necesita ayuda? Pues sí, normalmente nos ponemos unos 32, y como este uniforme es la medida. Interesante. Le gasta poquito. Ya. Y yo quedo así en la isleta. Ahí estoy bien. Y si vas a caminar, cuando vas a caminar, te voy a caminar así. Porque eso es la idea, es que queda media, pues espero, ¿no? Aquí es donde pongo el número. En los glúteos. ¿Llúteos? Mirame, mirame, mirame. Mirame la opusión. Mirame. Ponga chimpia, se va a contar eso. Este reto está duro. No ayudan en la casa.